Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy yo os traigo a todos vosotros a Multiside en G de GTA V Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Todo el mundo tiene que dejar un like, suscribirse al canal, activar la campanita y poner en los comentarios Qué otras transformaciones, qué otros personajes os gustaría ver en el Grand Theft Auto Así que dicho esto, amigos, ¿qué os parece si vamos directamente para allá? Amigos, os presento a nuestro querido, nuestro amado, nuestro idolatrado Multisiren Head, Megasiren Head, el sireno con muchas cabezas, llamadlo como queráis Y como veis tiene, es que tiene muchas sirenas, ¿eh? Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya no me sé más números, pero es que hay muchas, ¿eh? Y por supuesto un Multisiren Head tiene poderes increíblemente asombrosos, como por ejemplo... Realmente nadie me para, ¿eh? Puedo ir parriendo a toda la gente del mundo, las sombrillas, la vida, a todo el mundo Y vamos a ir dando una vuelta para mostraros los increíbles poderes del Multisireno Como por ejemplo, ahí está, dar unos vergasos cósmicos increíbles Puedo apartar coches literalmente con las rodillas, así de fácil es mi vida cuando eres el Multisirenitas Mirad, mirad, páncala Y por supuesto tengo ataques especiales, como por ejemplo el golpe atómico Vale, 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 este camión de tacos, ¿por qué ha aguantado mi golpe atómico? No tiene sentido nada en esta vida ¿Qué diabos lo aguanta? Espera, voy a hacerle el aplauso de la discordia Atención, atención ¡Bravo! Vale, eso ya no lo ha aguantado tanto Venga, por favor, señor Por fa... ¡Uuuh! Nos hemos quedado sin tacos Y por supuesto la policía no me puede pillar porque meto unos saltos, chaval ¡Qué madre! Uy, me he pasado, me he pasado ¡Ah! 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 Vale, aterrizaje épico Pero... ¿Cómo he podido destrozar eso con solo tocarlo? Estoy muy roto, chicos Y por supuesto puedo hacer aterrizajes ¡Epa! Ahí está, a lo bestia Aunque bueno, la policía creo que ya viene a tope a por mí Así que bueno, vamos a pillar este coche que tiene una mujer dentro Que por supuesto está viva Para nada ha sufrido las consecuencias de mis actos Y a ver quién quiere este coche, ¿no? Porque un coche en llamas últimamente en el mercado se cotiza mucho, ¿no? Y seguramente alguien lo va a querer Vamos a ver que seguro que estos policías tienen cara de que quieren un coche en llamas Hola, policías, he venido al departamento a traerlo Un coche en llamas, disfrutadlo ¡Oh! Pero ¿por qué me dispara? No entiendo No, hay que irse de aquí, chicos No, no se puede Si nos están disparando, me voy directamente a la feria ¡Ah! Ahí está ¡Madre mía! La feria, la feria Me da que multi-siren Está un poco, está un poco retísimo Podría pillar ese helicóptero en el aire Y lanzarlo Vale, vale, vale Vamos, misión helicópteriño, ¿eh? Misión helicópteriño, chicos Vale, vale, vale Ven aquí, helicóptero ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Vale, vale Casi, 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 casi Lo voy a pillar, lo voy a pillar al vuelo Como que me llamo multi-megáfonos-siren-hanging-hong ¡Oh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! No, pero no os bajéis, hombre Que pierde la gracia, chicos No os bajéis Me voy, me voy con mi helicópteriño ¡Madre mía! ¿Por qué no vuelo? ¿Por qué no vuelo? No tiene sentido, tío Pero... Me lo llevo a mi casa Va a quedar genial en mi setup youtuber este helicóptero Además, si os fijáis en el mapa de abajo a la izquierda Voy como que rastreando el mundo como un policía Esto es una locura Esto es una completa locura Y además el piloto sigue pilotando Pero ¿por qué pilotas, bro? Que te llevo yo Y por supuesto sigue vivo Porque ya sabéis que nosotros somos pasifistas Aquí no hacemos daño a nadie Vamos a ver quién quiere el helicóptero Que seguro que hay un buen ciudadano Al que le gustaría contar con un helicóptero de policía en su casa Así que vamos a preguntar por aquí Veo unos coches de policía Hola, helicóptero Sí, me he aburrido de él Os lo devuelvo Espero que os guste Ahí está Viendo un ultra increíble multisiren head de estrozamundos ¿Podré montarme en un coche como un ciudadano más? ¡Dame el coche, carajo! ¡Dame el camión! Vale, está claro que la gente no me acepta Está claro que, bueno El hecho de matar un par de personas No sé por qué se lo toman tan mal los policías Así que hay que hacer algo para ganarnos su confianza Marchémonos, amigos A un lugar alejado de la civilización Porque hay que poner a salvo a los civiles No podemos permitir hacer daño a la gente Lo más importante son las vidas de los civiles Eso hay que tenerlo siempre claro Porque matar a personas La verdad es que no me gustaría nada Ya sabéis que hay que ser pacifista Y pacífico totalmente siempre Así que estamos aquí En un sitio alejado Y aquí, amigos Es donde vamos a salvar el mundo ¿Y cómo lo haremos, amigos? Lo haremos matando al Multisiren Head malvado Sí, chicos ¡Hay un Multisiren Head malvado! Este es el malo Este es el malo Y yo soy el bueno Así que, ¡Madre mía! Vale, vale, me revienta, me revienta Hay que destrozarle Hay que destrozarle para demostrarle a la gente Que somos buenos Que nosotros somos los buenos ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bueno, aquí que te destrozo Vale, 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 vale Pelea épica, ¿eh? Increíble pelea ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Que te hago el aplauso Ahí viene, ahí viene Toma aplauso, toma aplauso Puñetazo Vale, vale, lo reventamos ¡Uh! Me ha reventado, me ha reventado Así, pues te pillo Pues te pillo y nos vamos Venga, crack Nos vamos de viaje Un abrazo Vamos a pelear en la ciudad Que la verdad es que está bonito Lo de no hacer daño a nadie Pero pelear en la ciudad Mola mucho más Así que ¡Ahí vas, brother! Vale, 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 vale Aplauso, aplauso Y onda atómica ¡No, no hago tiempo! ¡Madre mía! Increíble batalla, increíble épica ¡Toma, tonto! Venga ahí, venga aquí Vamos, vamos, vamos Tengo que salvar el mundo De mi propio serre Yo que soy yo Otro multisigner De extraño Lo que sea Pero muere, cochino ¡Muere! Vale, chicos He llegado a la conclusión De que matar a este bicho Yo solo es muy difícil Es demasiado fuerte para mí Así que necesito aliados ¡Aliado, hermano! ¡Ven aquí! ¡Ahí está mi compi El multisigner ¡Dale, dale! ¡Ayúdame! Vale, entre los dos Entre los dos lo reventamos ¡Así se hace, brother! ¡Vamos! Es nuestro, nuestro ¡Madre mía! Increíble esto, eh Increíble ¡Tale! Vamos allá, lo reventamos ¡Venga ahí! Espera, ¿ese era mi aliado? ¿Le he pegado a mi aliado? Ahí está Vale, este es mi aliado Este es el malo ¡Ven aquí, cochino! ¡No pegues a mi aliado! ¡Toma ahí, poderes atómicos! Multisigner ¡Fatización! Aunque ahora que lo pienso Nos podríamos quedar viéndoles pegarse, ¿no? Que se peleen ellos ahí un poquito Eh, viva la vida, ¿no? Y que lo hagan ellos todos No, no, que lo hagan todos ellos, ¿no? Ahí pegándose Siendo feliz ¡A mí no! Yo que estaba tranquilamente, tío Que estaba tranquilamente sin hacer nada ¿Por qué me hacen esto, tío? ¡Camión, ayuda! ¡Uuuu! ¡Mamma mía! A ver, brother Eh, señores policías Por favor, ¿me ayudáis? No sé por qué Por algún extraño motivo Eh, vaya, por Dios ¡No, no, mi aliado! No, no, ahí siguen luchando Ahí siguen luchando Yo te ayudo, hermano Venga Acabemos con este cochino Acabemos Me has dado a mi aliado Eres medio tonto Multisigner, colega Eres medio... ¡Toma ahí, cacharro! Vale, es mi momento Es mi momento de montarme al coche ¡No! Reivindicarme, chicos Tengo que llevar una nueva vida Este coche, este coche se ha quedado libre Puedo ser... ¡Eh! ¡Que no me pegues, cochino! Vale, vale Ayúdame, señor aliado Necesito este coche Este coche es mi momento De empezar una nueva vida Es mi momento de ser un... Oh, hay una persona Vaya, vale Eh, ya no pillo el coche, eh Un abrazo, crack Este taxi es mi momento De ser un nuevo ciudadano ¡No! Maldita sea, maldita sea El autobús El autobús es mi momento De ser un nuevo ciudadano Y de reivindicarme, maldita sea ¿Dónde está el malo? ¿Dónde está el malo que lo destrozó? ¿Dónde está el malo que lo hundo? Espérate ¿Ha muerto? ¿Mi compi lo ha hecho? ¿Compi, lo has hecho? ¿Dónde está? Míralo, ahí está, ahí arriba ¡Compi, lo has hecho! Vaya, por Dios ¿Lo ha hecho mi compi? ¿Ha matado al malo? Brother, has derrotado al malo Lo has hecho, tío ¿Cómo puedes ser tan increíble, tío? ¿Y ese helicóptero ahí en medio? ¿Qué carajos hace? Eres increíble Toma, un autobús de regalo, bro Para ti, por genio Vale, amigos Nuestro aliado ya no está Yo pensaba que podíamos ser felices Pero... ¿Qué es eso que viene ahí? ¿Por qué vienen tantos? Chicos Que viene un ejército entero a por mí ¿Qué está pasando? ¿Cómo voy a encargarme yo de todos estos? Chicos ¡Eh! ¡Aléjate! Madre mía Madre mía Chicos ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Yo no puedo hacer esto ¡Venga, cochinos! ¿Pero cuántos vienen? ¡Venga! Ahí está ¡Págate guarro! ¡Págate guarro! Madre mía Madre mía No puedo hacer esto Me llevo este coche No, no, chicos Esto es imposible Esto es... Madre mía Chicos, ¿pero cuántos vienen? ¿Cuántos son? Por favor Madre mía El apocalipsis de los multis Ironhats Aquí no hay nada que hacer, eh Definitivamente estoy perdido Solo puedo ¡No! Solo puedo dedicarme a huir, eh No puedo hacer nada más ¡Ah! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Vale, amigos Solo hay una manera de poder con ellos Y es sacando el máximo poder El máximo poder alguna vez visto Así que Prepárense Prepárense Porque voy con todo Allá voy ¡Que un ajo en Gidobo! ¡Tómale! Madre mía Que no me da tiempo a hacerla Que no me da tiempo a hacerla ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! Vale, vamos, vamos, vamos ¡Hotras de poder! ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Qué pasa ahora, guarros? Estoy sacando ahí todo mi poder Y ahora no podéis conmigo, eh ¿Qué está pasando, cochinos? A ver si podéis parar un... ¡Kame! ¡Kame! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Toma! Venga, ¿ahora qué? ¿Ahora qué, eh? Guarros, ahora no pueden conmigo ¡Madre mía! Me llevo a este coche Me llevo a este coche Y me llevo a su gente Y no Así no hay manera, chicos Son demasiados Vienen a por mí ¡No hay manera! ¡No! ¡Kame! ¡No! Me revientan, amigos Me revientan No puedo Son demasiados No, no, no Mis fechorías Tienen límite, chicos Llegar a su fin No puedo con ellos No puedo Son demasiados, eh Intento hacerlo con mis mejores ataques ¡Toma ahí! No, no, no Chicos Adiós ¡Multisiren Head! Llega hasta aquí Mi triste vida Tiene su triste fin Aquí Tras tanto Por lo que hemos luchado Tras tanto que hemos intentado Estos monstruos Pueden conmigo, chicos Llegó el momento De despedirse Por la puerta grande Obviamente Porque si no Son demasiados Multisiren Heads Chicos Llegó el momento de mi muerte Pero moriré honradamente Dándolo todo hasta el final Luchando como un héroe ¡Maldita sea! ¡Toma, toma, toma! Gancho derecha Gancho izquierda Venga, chiqui Venga aquí, chaval ¡Moriré como un héroe, guarros! ¡Moriré como un maldito héroe! ¡Chicos! ¡Este es mi fin! ¡Este es mi fin! ¡Guarro! ¡No! Hasta aquí he llegado, chicos Hasta aquí he llegado Hasta aquí he llegado No, me revienta ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Moriré luchando! Pues bueno, amigos Ese ha sido el vídeo de Multisiren Head en GTA V Espero que os haya gustado Y si es así, ya sabéis Tenéis que dejar un like Suscribiros al canal Por supuestísimo Y poned en los comentarios En qué otras cosas os gustaría Que me transformara Y si queréis ver más batallas épicas Entre multi, multi, multi Siren heads y vamos Y vamos, todas las que liamos aquí Así que nada, hermanos Yo me despido Muchísimas gracias por estar ahí Y ya sabéis No os olvidéis de todo lo que tenéis que hacer Nos veremos en la próxima Con más ¡Adiós! ¡Adiós!